Tras la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Beneménita Universidad Autónoma de Puebla, fue nombrado como Tesorero General de la Institución para el periodo 2012-2016 Oscar Gilbón Rosete con 163 votos a favor. La Contraloría quedó a cargo de Mayela Marta de Long con 162 votos y en la Defensoría de los Derechos Universitarios tomó el mando Miriam Ponce con 162 votos a favor. Al respecto, Enrique Agüera, rector de la universidad, consideró que aún falta mucho por hacer, por lo que se sumará a la labor de las nuevas autoridades. En este contexto, resaltó que la decisión de quienes ocuparán los respectivos cargos es tomada por los miembros del Consejo Universitario y reiteró que continuará en su lucha porque la universidad siga sobresaliendo y prosperando. Con información de Adriana Sánchez e imágenes de Óscar Ayala.